En un gesto lleno de pasión y apoyo incondicional, los hinchas del Atlético Nacional se unieron en una emotiva caravana para acompañar a los jugadores del equipo visitante desde el sector del Retenas al Hotel Superestrellas, donde se hospedarían antes del crucial encuentro. La emoción de estos fervientes seguidores es palpable, conscientes de que este partido será determinante tanto para la Alianza Petrolera como para el Atlético Nacional. La esperanza de presenciar una destacada actuación de su equipo verde y blanco sigue viva en la afición. Los hinchas del Atlético Nacional desean obtener resultados favorables en este encuentro decisivo. La expectativa por el partido es alta y las emociones se sienten en el ambiente. Los hinchas del Atlético Nacional están listos para alentar con fervor a su equipo y esperar ansiosos el pitido final. El apoyo de la afición será un factor clave en este encuentro decisivo.